16 años que estamos trabajando, perfeccionando y capacitándonos para arribar a esta temporada y con miras a temporadas muy superiores. La idea y el turismo en líneas generales y especialmente los cruceros nunca se trabaja sobre el día, siempre se trabaja a dos años vista. Entonces nosotros sabemos que esta tendencia de cruceros más grandes y más cruceros se va a intensificar, va a haber cada vez más y va a haber más arribos de pasajeros, por eso la ciudad tiene que tomar conciencia de lo que significa un crucero y lo que significa el arribo y organizar una buena peatonal, tener los negocios abiertos y expuestos, no solamente eso, muchas veces hay trabas como el pasajero no sabe a dónde dirigirse, también que hay información turística sobre el muelle y en las cabeceras, pero también se necesita un direccionamiento más adecuado. Más adecuado, exactamente, más adecuado. La ciudad se tiene que preparar para recibir al pasajero, porque nosotros dentro de todo, el pasajero que tomamos y las excursiones también, tienen un direccionamiento. Primero hacen la excursión, después hacen un city tour y ya saben dónde están parados. Pero el pasajero que no toma excursión, que no toma nada, que se va a tomar un café o que se va a dirigir a los comercios de Madrid, no tiene un direccionamiento y muchas veces nos encontramos con la tarea de también informar para dónde están los bancos, para dónde está el movimiento, digamos, del centro comercial, ¿no es cierto?